La familia Cumbembera Organización Cultural de Barranca Bermeja está de pláceme por los resultados obtenidos con su baile de la pollera colorá del grupo adultos mayores y también de los más pequeños. En este momento con lo que hemos hecho, con nuestra evolución que hemos tenido, la pollera colorá nos ha dejado a nosotros como personas un legado de antemano de algo autóctono aquí de Barranca Bermeja, que debería realmente en este momento evolucionar más desde los niños. Muy feliz, contenta, llevarle al grupo, a mi familia que me acompañó ayer, estuvimos felices todos y llevarle ese gran premio a nuestra familia Cumbiambera. Esta pareja de pequeños no se cambia por nadie por los resultados obtenidos. Empecé a enseñarla pero me empecé acostumbrando y así. El director de la familia Cumbiambera se muestra también complacido por estos resultados. Bueno, es de resaltar que la familia Cumbiambera en esta ocasión pudo tener a participantes en todas las categorías, tuvimos categoría infantil logrando un segundo puesto, categoría juvenil, categoría adultos y adultos mayores en un primer puesto. En el Centro Comercial San Silvestre se ha hecho esta muestra por parte de las parejas ganadoras para Enlace Noticias. En el Centro Comercial San Silvestre se ha hecho esta muestra.